¿Qué tal? Mi nombre es Dardo Pasadore, oriundo de Uruguay y recibo en la ciudad de Córdoba. A través de este video me sumo al mitin mundial de la insurgencia cultural, organizado por Fiel, Insurgencia Cultural de Córdoba. Por ello les voy a leer unos poemas de Glaus Baldoin. La poesía sale de su oscuro rincón, me enfrenta, me mira desde sus ojos sin párpados, me exige testimonio sobre el hambre, la persecución, el crimen. Me conmina, me sentencia, y antes de fumarse otra vez, deja en mis manos un afilado puñal de punta perfecta. Su secuestro, la ignominia fría, oscura, criminal, fue el último despojo al que me sometieron. Y quedó mi estructura horadada, transformada en otras estructuras, pantera, víbora, halcón, despellejada, descorazonada. Seguí viva rugiendo, girando en espirales hacia el centro de la tierra, el fuego, expeliéndose como lanza mortal hacia los cielos. El silencio es la violencia, pero más violencia es mezclar las palabras, confundirlas, trastocarlas, para que el silencio se vuelva error. Y creamos que la paloma se transformará en dragón, y que aquel que se alimentó con nuestra sangre es el cordero. La esperanza Creo en la esperanza de los pueblos, la gran naranja jugosa del mañana. Más no en la esperanza individual, cruel, prostituida, emponzoñada, sabedora de todos los disfraces, torto la mensajera del amor, gallo de veleta que gira según las brisas arbotantes. Un no me olvides brotando en la nuca, una mano en espigas y mares. La esperanza es tan solo una araña sabia en las más oscuras cárcavas, mejor fortificadas, y en el veneno elaborado controlada con tal maestría, que sin matar perpetra la gran agonía. Inventa el milagro de la muerte y la resurrección, cada vez con más dolor, con menos fuerzas, en un delirio que avanza en línea recta y se transforma en espiral. Sin dirección, enloquecida. Muchísimas gracias.